Es lamentable que quienes dicen apoyar a los jóvenes están actuando totalmente con contradicciones. Nos ponen todas las trabas y los obstáculos para podernos desarrollar y para poder cumplir además con este principio del relevo generacional. Los problemas están aquí y la clase política ha estado acá. Yo me preparé, tengo una carrera con meritocracia, fui educado en la meritocracia y antes de presentar un nombre a la sociedad en el ámbito de la arena política, yo ya había construido un nombre. Yo ya había cumplido con mis deberes académicos y profesionales hasta que logré justamente trascender en el ámbito académico, en el profesional, cumpliendo a cabalidad con mi familia, con mi sociedad, con mi comunidad, con mi Salma Mater en todos los ámbitos académicos y por supuesto profesionales, presenté yo mi propuesta como persona ante la opinión pública para representar sus intereses, los intereses de todos aquí en el estado de Guanajuato. Pero me he topado con múltiples obstáculos, con la peor mezquindad, con la peor dileza y ha sido decepcionante ver lo que ocurre en la vida pública y política de México. De verdad que desde el periodismo se ven las cosas muy mal, pero ya que entras en la arena política comprendes por qué nuestro país está en las condiciones en las que está. ¡Suscríbete al canal!